La ERT comienza a mejorar sus finanzas tras varios meses de trabajo administrativo, todo gracias a una operación conjunta entre el gobierno departamental y la entidad con el fin de salvaguardar una de las descentralizadas más importantes del Valle del Cauca. Recuperamos dinero con un contrato importante que teníamos a nivel nacional con FONAE, no se cobraban estas utilidades desde el año 2014, hoy hemos recuperado alrededor de 800 millones de pesos y podemos llegar a 1.200 millones de pesos y también emprendimos una reclamación ante la DIAM de unos recursos que creíamos que habíamos pagado de más y ya esta entidad nos dio la razón y vamos a tener también más de 1.000 millones de pesos que nos va a permitir mejorar el capital de trabajo. Hasta el momento se han logrado recaudar más de 925 millones de pesos de diferentes carteras, suma que ascenderían las próximas semanas luego que FONAE y la DIAM desembolsen el resto del dinero. También iniciamos contactos con entidades nacionales, departamentales y municipales tratando de traer negocios de integración y negocios de conectividad que le van a permitir a la empresa tener un recurso muy importante con tema de utilidades. Una de las estrategias de recuperación de cartera que viene implementando la administración de la entidad y la junta directiva ha sido solicitar ante la DIAM el reintegro de un dinero que la entidad pagó de más en años anteriores. Una vez recuperemos el tema financiero tenemos que entrar a recuperar la parte tecnológica, la red principal que es la transmisión, le vamos a hacer una inversión importante. La ERT tiene como misión brindar satisfacción a sus clientes mediante la prestación efectiva de soluciones integrales e innovadoras en tecnologías de la información y las comunicaciones. de la entidad. La ERT tiene como misión brindarctica.